Hoy los quiero invitar a imaginar y que esas imágenes se hagan realidad. Las voces de la tierra y el cielo, los sonidos de la selva y el río, en una unión salvaje y digital y una base fundamental, la identidad. ¡Bienvenidos! ¡Hoy hay encuentro en la cúpula! Tiene una voz múltiple y frondosa como el paisaje latinoamericano. Su canto puede sonar criollo, folclórico, urbano o de jazz al mismo tiempo. Canta con el cuerpo y con el alma. Con ustedes, Soema Montenegro. ¡Gracias! ¡Gracias! Agua bendita, racimo de lluvia, no es oro el que brilla, mamita cura. Agua bendita, racimo de lluvia, no es oro el que brilla, mamita cura. Agua bendita, racimo de lluvia, no es oro el que brilla, mamita cura. Agua bendita, racimo de lluvia, mamita cura. Mami te cura Agua bendita Recimo de lluvia No es oro en que brilla Mami te cura 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 Agua bendita Recimo de lluvia No es oro en que brilla Mami te cura Mami te cura Y mi mamá Que se conocieron Y como empezaste a cantar Como te dedicaste a esto Siempre tengo como una imagen Pequeña Que cuando tenía 11 años Vino Yo creci en La Ferrer En ahí en el límite entre González Catán, en la frontera de González Catán y La Ferrer. Y no llegaban los maestros de música a esa zona, no era campo en aquel momento. Y la primera vez que escuché a alguien tocar y cantar, fue mi profesora de música cuando tenía 11 años, La Chacarera de los Gatos, de María Elena Walsh. Y me conmovió de una forma, yo, ¿cómo puede ser que alguien pueda cantar y tocar la guitarra a la vez? Y generar todo esto, el aula se quedaba en silencio. Imaginate todos los niños ahí alborotados y ella entraba con la guitarra y desplegaba otra dimensión, creo yo, adentro del aula. Y eso me tocó de una forma que creo que a partir de ese momento no fui más una niña normal, digamos. Y empecé ahí a pedirle a mi papá desesperada una guitarra y vino la guitarra y la guitarra trajo el canto también, ¿no? Al escucharte hay reminiscencias de muchas músicas. Rescato el litoral, de pronto me parece presente, pero hay cosas de América, hay cosas que aparecen y desaparecen. ¿Cuáles son las corrientes que más te nutrieron o las músicas que más te impactaron? Creo que una de las cosas que fueron ahí llegándome es la música del norte, digamos, de Perú, de Bolivia. Una de las cantantes que escuché, Lismina Carpio, fue como también un shock de amor. Y yo creo que de alguna manera, aunque ella todavía no lo sabe, siento que es mi maestra en ese sentido, ¿no? Desde su música, su mensaje, ¿no? Con su canto y sobre todo con su humildad en la música. Bueno, Mercedes Sosa, un corazón gigante. No sé, siempre que pienso en ella se me viene esa imagen de Latinoamérica entera sonando. Por eso no creo que hay una frontera entre nosotros. Creo que hay sonidos que conforman nuestro paisaje y que de alguna manera nosotros tenemos toda esa mixtura adentro, ¿no? Tal vez en algún momento nos ubicamos mirando hacia otro lugar y este es otro momento histórico, en muchos sentidos, donde vamos hacia lo profundo, ¿no? A lo profundo en el sentido de nuestro sonido, nuestra identidad en ese sentido. Y eso es lo que nutre, de alguna manera, nuestra música, las composiciones las hago yo, pero, bueno, el 50% de esa otra parte es mi compañero, mi marido, Jorge Sotile, que hace todo ese despliegue después de... que acompaña, ¿no? Y que también forma parte del paisaje musical. Jugás mucho con la voz. Hay una libertad casi del jazz, pero también es experimental. Por decir algo, qué sé yo, digo, a lo Bjork, ¿no? La voz jugando y buscando por ahí en escalas locas que se salen de la normalidad o de la habitualidad. ¿Eso estuvo siempre con vos o te fuiste animando con el tiempo? Eso estuvo primero, podría decir, sí, porque ahí creo que me encanta la amoralidad musical, ¿no? Ese lugar, en ese lugar todo es posible, y me lo tomo en serio. La música pide algo, y si uno está atento, aparecen muchos sonidos, ¿no? Encuentro en la cúpula con Joema Montenegro. La música pide algo, y si uno está atento, La música pide algo, y si uno está atento, y si uno está atento, y si uno está atento, ¿no? La música pide algo, y si uno está atento, y si uno está atento. La música pide algo, y si uno está atento, pero también es la música pide algo, si uno está tratado, ¡Oh, ah! 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 ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Oh! 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 del corazón, toca con mano inquieta, lame su herida como Ferdinand, viaja con alma serena, derriba murallas con todo su amor, ya no le teme a la noche ni al sonido del silencio. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco y venga tu cabellera. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco y venga tu cabellera. Mujer, niña, pájaro, nadie puede decirte como tienes, como quieres, como debes. Libre, ¿quién eres? Libre, libre, libre. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco. Nadie puede decir que niña que eres un grata, con tu vestido blanco. No te lo puedo creer. Yo estoy... Yo no lo puedo creer. Todo lo que hemos escuchado y vivido esta noche fue fantástico. Así, como una especie de cruce de energías y de culturas maravilloso. Y todo junto parece más grande todavía. ¿Estás al aire, Lalo, o estás diciendo para nosotros eso? Estoy al aire. No, disculpa Chargo. No, no, no estoy a esta altura del partido y después de todo esto no estoy al aire. Estoy en el aire, que no es lo mismo. Soema, placer. Y muchísimas gracias por tu arte. Soema Montenegro. Fuerte el aplauso para ella. Pedro Canales, Chancha Vía Circuito. El nombre más extraño de la noche. Gracias. Placer. Don Oleg, con Diego y Charo. Muchísimas gracias a ustedes también. Y a todos ustedes, hasta otro encuentro en la cúpula. Muchas gracias. 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 Gracias.